y esto es manhunt detrás de cámaras bueno la gente soy capturundito sean bienvenidos a bueno esto la reputa que te parió porque haces eso pero por qué salió ese ahí la que lo parió y barra bien ya está perdí de mierda vas a aparecer o no vas a aparecer ahí qué hace la concha de tu madre por qué aparece así concha de su madre no tiene que aparecer así pero me cago en dios lo que hace la reputa que te parió no, tampoco no entiendo, no entiendo me cago en vos date a la reputa que te parió séptimo y me cago ah, date a la reputa que te parió si lo hice bien la concha de tu madre que hace la concha de tu madre es que es inútil esto o sea, hay una pared y no planeaba enojarme tanto pero bueno la reputa que te parió es que es así la reputa que te parió la reputa que te parió la reputa que te parió